Ya en esta mañana de Pasión Deportiva, para empezar el programa, tenemos comunicación telefónica con el amigo José Núñez. Josécito, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buen día, buen día, ¿cómo andas? Bien, bien, José, la verdad que bien. Una mañana muy linda, una mañana espectacular, un lunes parece primaveral, ¿no? ¿Vos cómo andás? Sí, bien, bien, andamos bien, por nada, el saludo andamos bien después de la madre, como todo. Y sí, la verdad que sí. Y sí, José, ¿cómo lo lleva este época de aislamiento social y preventivo, por el tema de los chicos? Justamente te quería preguntar, por el tema del fútbol infantil, ¿cómo lo están manejando? Porque es una situación difícil para todos, que tenemos que tener paciencia, y tenemos que aguantar un poquito en esta época de cuarentena, ¿no? Sí, sí, nosotros no hacemos nada, porque hay que respetar también lo que dice el gobierno y el protocolo, y hay que respetar las cosas que, como es, nosotros somos una parada, o sea, que el gobierno lo indique y, bueno, que la hace. José, ¿han presentado algún protocolo? ¿Ustedes se reunieron con el grupo de fútbol? ¿Tienen novedades que pronto le van a autorizar? ¿O hay que seguir teniendo paciencia por ahí, sistema de entrenamiento y esas cosas? Porque obviamente que uno tiene que saber que la situación está difícil. No, no, nosotros no llamó nadie, no nos juntamos tampoco, porque yo siempre digo, mira, es que nuestro futuro está en los niños, y bueno, hay que cuidarnos. Y las cosas no son fáciles. Desde que todos los días hay, acá los vecinos tienen, encalcados, por ahí vienen algunos, y ya una vez que se abre el, como ellos no quieren salir, tienen todas esas cosas, y de veces hay que tener paciencia y esperar más los tiempos, y bueno, es que la va a ser, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Y sí, la verdad que sí. José, ¿cuál es la relación con los niños en esta época de aislamiento social? ¿Te llaman, hablan por teléfono o qué onda? No, no, sí, nosotros siempre estamos comunicados en un grupo, y siempre comunicamos, pero estamos parado apagados porque, por supuesto, los chicos les dejan informes, les dejan comunicados para que hagan alguna práctica, por lo menos teórica, de entrenamiento, pero estamos parados, porque los chicos hay que cuidarlos y no sacarlos a la calle. Al menos yo pienso así, que cuando el gobierno informe que se puede empezar, se empiece, si no se pasa, ya está. La verdad que los chicos entienden mucho, comprenden mucho, si es que es una manera también espectacular de comprensión, ¿no? Que por ahí los chicos a veces entienden más que nosotros los grandes, muchas veces, ¿no? Si es que es muy interesante esas cosas y ver de qué manera lo seguimos llevando a esto, porque tenemos que cuidarnos entre todos, pero uno tiene que tener en cuenta que la actividad física tiene que ser como medida preventiva, porque muchas veces lo tenemos a la actividad física como que el que hace se va a contagiar directamente, y yo tengo entendido que no es así, porque muchas veces quizás corremos más riesgo cuando vamos a hacer una diligencia de primera necesidad, que ir al banco, que ir al supermercado, que por ahí las medidas no son tan cautelosas como por ahí en el tema del deporte, si uno empieza a entrenar con los aislamientos necesarios, creo que es muy beneficioso para la salud. Sí, viste, que todo lo que es suerte, los bancos, todo eso va a bajar de grano, ¿no, chicos? Yo siempre digo que los chicos hay que cuidarlos, y si lo puedes aislar hasta que esto pase un poco mejor, y si te tome tiempo, yo siempre digo que es tiempo al tiempo, hay que tener paciencia y respetar los tiempos, porque yo sé que acá hay algunos entrenadores que están haciendo más riesgo, voy por ahí en algunos lugares, pero bueno, cada uno es dueño de arriesgar porque quiere arriesgar, y yo respeto el tiempo y respeto lo que hay, porque no es joda, si llega algún chico contagiado, se va a venir la noche, que no se van a esperar nomás. Y sí, la verdad que sí, cada uno tiene su forma de pensar y hay que respetarlo, obviamente que José, esto es algo nuevo, algo que nunca tuve experiencia, estos somos todos nuevos en esto, o sea que por ahí uno dice, yo tengo 40 años en el fútbol infantil, por ejemplo, y hoy por hoy acá tenemos con el coronavirus todo de la misma edad, 120, 130 días de nuevas cosas que tenemos que reinventar, y cada uno se cuida de la manera que tiene que ser, yo tengo entendido que está bien lo que vos decís, obviamente que hay que cuidar a los chicos, y hay que respetar también a la otra persona, por ahí a otro entrenador que dice, no, yo prefiero hacerlo entrenar con las medidas necesarias para trabajar también la parte mental de los chicos, porque el chico tiene necesidad de despedir energía, obviamente, y que quizás se nos enferma de esto, se nos enferma de otra cosa también, ojalá Dios quiera que no, pero bueno, hay que tener paciencia, esperar, y pronto seguramente que se va a volver a todo el entrenamiento. Sí, sí, si algún teño lo hace está bien, y cada uno se hizo manera de pensar, y proceder con sus hijos, así que, no está mal, porque, todos pensamos diferente, hacemos las cosas diferentes, somos diferentes, así que, hay que respetar los tiempos también de los otros entrenadores, así que, yo, yo, de mi parte en la escuela del sueño, paramos todo y paramos, hasta que el gobierno de Ciudad, le dice, por ahí, si no, está bien, no es que lo hace. Sí, la verdad que sí, de todo esto también hay que sacar la parte positiva, y tratar de seguir creciendo día a día, pero también es entendible todo, porque, a las personas más grandes, son las que más afecta, según los estudios, esta pandemia, y por ahí nosotros decimos, por ahí cuidamos más los chicos que los grandes, pero está bien, hay que cuidarse todo, no solamente los chicos, sino también los grandes, y es que, yo creo que nosotros, creo que estamos en fase 4, pronto va a venir la fase 5, porque gracias a Dios nos tenemos contagiados, y también tengo entendido, que si nosotros, en la localidad, que no hay contagio, uno puede tener un poquito de la libertad, de salir a esa actividad física, como están haciendo, que ya ha autorizado el Ejecutivo, algunos deportes, y caminatas recreativas, y ciclismo, por ejemplo, está muy bueno eso, porque también para la salud, pues sabemos que la actividad física, previene muchas enfermedades, claro, eso nos hace todo a su tiempo, que ten paciencia, esperarnos ya más, y un tiempito más, ya creo que todo eso va a ir a la acuquita, José, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por la charla, y solamente queríamos charlar con vos, un rato, acordarnos de todos, porque siempre tratamos de charlar, con todos los entrenadores, con los profesores, con los deportistas, día a día, desde aquí, de Pasión Deportiva, de motivarlo, de no bajar los brazos, de seguir trabajando, porque, eso es la idea, en la parte deportiva, es ser resiliente, sacar lo positivo, y lo negativo, y seguir como siempre, se gana y se pierde, como uno dice, y hoy es un momento, de que por ahí quizás, estamos perdiendo, pero mañana ya vamos a jugar, y quizás ganemos, o si no, no importa, lo importante es competir, lo importante es hacer actividad física, si es que pronto volveremos a la cancha. Claro, hay que tener paciencia, y yo creo que acá, en el castell, de a poquito se va a acabar, normalizado todo, y, antes que este corte, la situación aportadora, está haciendo, para la parte física, el protocolo, que presentaste, todo eso está muy bien, así que, yo siempre digo, que la gente grande, tiene que tener un poquito más de libertad, los hijos, un poquito más adelante. Y sí, y sí. Sí, José, como siempre, usted me conoce, desde que vine, hace 19 años a Castelli, siempre tratamos, de trabajar, por y par, la educación física, sin pedir nada a cambio, tratar de que crezca, la educación física, en nuestra localidad, y que la actividad física, sea una medida preventiva, como, vengo escribiendo, en mis redes sociales, y siempre estoy diciendo, en la radio, que voy a pelear siempre, porque sabemos, que no hay, medicina en el mundo, que prevenga, tanto, el porcentaje, tan alto, las enfermedades, como la actividad física, pero como vos decís, hay que tener paciencia, esto ya se va a solucionar, vamos a empezar a hacer, actividad física, de la casa, y ahora que, muchos deportes, o algunos deportes, ya se puede hacer, y haremos esos deportes, saldremos a caminar, los horarios que permite, el ejecutivo, y bueno, y así sucesivamente, iremos, acomodándonos, como siempre, ¿no? Sí, hay que tener paciencia, nomás, ahí queda un poquito. Josécito, te mando un fuerte abrazo, que ande bien, tratar de hacer algunas actividades físicas, de tu casa, ahí en el fondo de la casa, poder acomodar algo, barrer, también ayudar en la casa, y hacer algunos movimientos, ahí sentado, mientras hablamos por teléfono, hacer un movimiento de brazo, de hombro, extender las piernas, que va a venir muy bien. Sí, si hay que ir a poco, no está a poco. Dice, hay que ir a poco, porque sabemos, el otro día, yo leía un informe, donde decía, un alpinista, de Perú, decía, que por ahí, nosotros estamos preparados, para subir, y subimos hasta, hasta Lévere, decía que él tuvo un montón de amigos, que subieron hasta Lévere, y murieron en el descenso, o sea, que pudieron tener la posibilidad, y la destreza, de subir hasta la, el cerro más alto que hay, y sin embargo, cuando volvían, se murieron, o sea, tenemos que saber, que estamos en el pico máximo, hoy por hoy, de esta cuarentena, y hay que tener cuidado, con la vuelta, cuando estamos volviendo, paso a paso, despacio, con mucha precaución, porque ahí, por ahí, por ahí, no podemos lesionar, no podemos lastimar, no puede pasar un montón de cosas, cuando se abre todo, y queremos volver con todo. Por eso siempre digo yo, que la parte física es muy linda, pero hay que saberla llevarse, ¿no? Sobrepasar, y ahí viene la consecuencia. Claro, hacer muy poco actividad física, no es, no es bueno, hacer demasiado, tampoco, hay que hacer intermedio, sí, hay que equilibrar. Sí, Josécito, te mando un fuerte abrazo, que tenga un excelente día. Volvimos, saludos a todos los días. Hasta luego. Así lo escuchamos a José Núñez, esta mañana de Pasión Deportiva, hablando un poquito de lo referido, a lo que es el fútbol infantil.